Siempre he hecho mi trabajo lo mejor que yo puedo, doy lo mejor de mí pues y hago trabajos extraordinarios, eso me hace sentir bien. Más que nada siempre me ha gustado el arte, es una pasión para mí el pintar. Me llamo Juan Pedro Basulto Dávila, tengo 33 años de edad, me dan un proyecto de una casa muy grande, es cuando ya inicio ahí. Vengo hace 10 años aquí a Comex Revolución, la señora Ana me trata como si llegara a mi propio hogar. Juan es una excelente persona, lo conozco hace 10 años aproximadamente. Comex yo no lo veo como una tienda, lo veo como un aliado, en cuestiones de que me han apoyado muchísimo pues. Gracias al Club Comex, Juan ha tenido muchos regalos. Se me da un descuento como pintor que soy, cuando tengo un problema técnico han estado ahí o cuando yo no puedo llevar el material me lo llevan hasta la obra donde estoy o se siente bonito ¿no? en cuestiones de que te dan un apoyo. Mis sueños son ver a mis hijos crecer. El segundo sueño en mi vida es poder pintar un monumento nacional y creo que este oficio me ha dado mucho a mí, el ser una persona profesional en mi trabajo, una persona responsable hacia mis hijos. Siempre les he dicho que una familia unida es una familia fuerte, siempre va a perseverar en todo. Cuando hago mis trabajos, los especiales siempre los hago con pasión, eso sí, siempre le he garantizado la pasión porque siempre me ha gustado hacer mi trabajo.